Ciudad de México, el Universal. A través de redes sociales, alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, Naucalpan denunciaron que una comisionada para asistir a la asamblea interuniversitaria fue apuñalada y golpeada por un grupo de hombres que bajaron de un automóvil. La joven, Seguran, fue interceptada por un automóvil del que bajaron unos sujetos quienes la golpearon, apuñalaron. Es la víctima. Hasta el momento se desconoce la identidad de la joven. Al respecto, la asamblea interuniversitaria informó que los familiares del estudiante decidieron mantener en anonimato su identidad. Los familiares de la alumna se han reservado dar a conocer cualquier información de índole personal por cuestiones de seguridad, pues la joven es aún menor de edad. ¿Cuándo y dónde fue la agresión? Ocurrió el sábado aproximadamente a las 19 horas cuando la joven caminaba al puente del túnel cercano al CCH. Más tarde se difundió que la agresión fue afuera del Metro Cuatro Caminos. ¿Cómo fue el ataque? Un automóvil interceptó a la vocera y a su familiar, de donde bajan cuatro sujetos no mayores de 25 años, y ahí someten y apuñalan a la vocera. Los sujetos huyen y la estudiante fue trasladada al hospital más cercano con una herida mayor a los 10 centímetros, que afortunadamente no tocó ningún órgano vital, denunciaron los estudiantes, que dice la asamblea interuniversitaria. La Interunan consideró que las agresiones a la alumna fueron un intento de homicidio directamente motivado a partir de ser comisionada por parte de CCH Neocalpan para relatar en la asamblea. Responsabilizó de la agresión a la rectoría de la universidad, a los gobiernos federal, de la ciudad y del Estado de México. Igualmente a Benjamín Barajas, director general de CCH, que estaba rolando, director de CCH Neocalpan, y a personal administrativo ya que la represión hacia estudiantes ha llegado a punto crítico. ¿Y las autoridades? Hasta este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que no tiene denuncia ni indicios del presunto ataque, y señaló que realiza una búsqueda en 12 hospitales de la zona, aunque no descarta que pudiera estar en algún hospital de la Ciudad de México. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, informó que realiza una investigación sobre lo ocurrido. Solicitamos atentamente nos ayuden a conocer sus datos para condenar acciones inadmisibles como eso y realizar las denuncias que correspondan, indicó la máxima casa de estudios. Las autoridades académicas del CCH Neocalpan indagan la identidad, y el hospital hay que pudo haber sido trasladada la estudiante. ¡Suscríbete al canal!